Uno de los procesos que avanza positivamente en la capital aneñense es la ejecución de los Juegos Intercolegiados Superate 2017, los cuales están llegando a la instancia definitiva en las modalidades de carácter colectivo. El microfútbol ha sido la modalidad que congrega la expectativa en el colisio cubierto Sergio Antonio Ruano. En el momento ha contado con buena programación, tenemos la disposición y el acompañamiento de nuestros estudiantes, aunque es difícil porque con lo del paro es dispendioso para ubicarlos. Los diferentes planteles educativos del sector urbano y rural se han brindado de lleno en cada jornada deportiva. No es interesante porque día a día el nivel se incrementa y hay que entrenar más y prepararnos más cada día. En próximos días se conocerán a los representativos que estarán como delegados de la capital aneñense en la fase departamental de las justas intercolegiadas. Ya tenemos procesos de siete años donde los traemos desde las infantiles y así sucesivamente. El nivel mostrado por parte de las instituciones ha mejorado y colma las expectativas de los coordinadores a nivel municipal.